Dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dime la conllaneza propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhela sencillez. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria, de Cristo y de su amor. Dime esa grata historia, con lentitud y así, con Dios seré la obra, que Cristo hizo por mí. Dime la con frecuencia, soy dado a olvidar, y el matinal rocío, suele el sol disipar. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria, de Cristo y de su amor. Dime tan dulce historia, con tono claro y fiel, murió Jesús y salvo, yo quiero ser por Él. Dime esa historia, siempre, si en tiempo de aflicción, deseas a mi alma, traer consolación. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, Háblame de la gloria, de Cristo y de su amor.